Buenos días, hoy tenemos al profesor Leandro Pardo como conferenciante invitado. Leandro es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Lleva muchos años trabajando en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa y durante todo su periodo como investigador ha trabajado en métodos estadísticos que utilizan técnicas de teoría de la información y hoy nos va a presentar algunas de esas aplicaciones que tienen la virtud de ser bastante robustas. Bueno Leandro, bienvenido y cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Domingo y a Joaquín en haberme invitado a estar hoy aquí con todos vosotros. Realmente es para mí un placer. Miguel Hernández. Bueno, la verdad es que el domingo me lo puso difícil porque me dijo que tenía que ser una conferencia de divulgación e investigación, ni una cosa ni la otra. Entonces, claro, si se hace divulgación o se hace investigación creo que es más sencillo. Entonces, voy a tratar de ver si consigo cubrir el objetivo que Domingo me propuso. La idea va a ser en cuanto a la divulgación, el recordar o el poner en manifiesto a través de una serie de ejemplos que el estimador de máxima proximitud y el test del cociente de proximitudes son muy eficientes pero no son nada robustos. Eso será la parte de divulgación porque son de todos conocidos. Y la parte de investigación será proponer procedimientos de estimación y contraste que de alguna forma solayen esos problemas de robustez que tienen el estimador de máxima de proximitud y el test del cociente de proximitudes. Bueno, el título de alternativa robusta es el estimador de máxima de proximitud y al test del cociente de proximitudes, el contraste e igualdad de medias en poblaciones normales. Bueno, primero haré una pequeña introducción motivando el problema a través de una serie de ejemplos. Luego plantearé dos procedimientos de estimador basados en distancias, uno muy conocido en la literatura y otro en el que nosotros venimos trabajando. Veré las propiedades asintóticas de esos estimadores y sus propiedades de robustez en relación con el estimador de máxima de proximitud. A continuación veré cómo es posible aplicar esos estimadores para construir estadísticos de contraste, tanto estadísticos de contraste basados en distancias como estadísticos de contraste tipo GOL. Luego veré algunos ejemplos que tratarán de clarificar todo lo anterior y finalmente me centraré en el problema de igualdad de dos medias en poblaciones normales, el contraste de la T de estudio en que enseñamos a los estudiantes en el que veré a través de un estudio de simulación su comportamiento en relación a los procedimientos de contraste que nosotros trabajamos. Para motivar el problema, consideremos que la siguiente situación, esto es un conjunto de datos que ha sido muy estudiado en distintos trabajos, tanto de docentes como de investigación, y se trata, se tienen dos grupos de moscas, de moscas machos, una que han sido sometidas o han estado bajo un tipo de química, de producto químico y otras que no han estado bajo ningún tratamiento. Tenemos entonces que 177 es el grupo de moscas que tenemos, el grupo control, que no han estado sometidas a este producto químico y 128 que han sido tratadas. Entonces la variable de respuesta que se considera es el número de mutaciones letales recesivas que aparecen en las hijas de aquellas moscas. Entonces tenemos que en la muestra control, pues hay 159 que aparecen en 0 mutaciones letales recesivas, 15 en la que aparecen en una y 3 en la que aparecen en dos. Eso es en el grupo control. En el grupo que ha estado bajo el tratamiento químico, pues tenemos 110 con 0, 11 con 1, 5 con 2, y aquí nos aparecen dos observaciones que en principio una con 6 y una con 7, que en principio pues nos hace, nos lleva a pensar que estas dos observaciones que aquí tenemos son dos aulayas. Bueno, entonces, si nosotros observamos estos datos, inicialmente, si nosotros nos olvidamos de estos dos datos, parece que las dos, intuitivamente, las dos muestras proceden de la misma población, pero si tenemos en cuenta estos dos datos, la media muestral de la segunda población es mayor que la media muestral de la primera población. Bueno, aquí están los datos gráficamente, el color verde es el correspondiente a la muestra control y el color rojo es la muestra tratada. Aquí vemos estas dos observaciones, las correspondientes a 6 y 7. Bueno, entonces, si nosotros queremos modelizar estos datos y darles una solución estadística, pues podemos suponer que las dos muestras proceden, tanto la muestra control como la muestra tratada, proceden de poblaciones de Poisson, de parámetros θ1, θ2, y si nosotros queremos ver si las dos muestras proceden de la misma población, pues contrastaremos si el parámetro θ1 de la primera población es igual para los θ2 de la segunda población. Bueno, entonces, nosotros estimamos los parámetros por máxima orosimilitud, vamos a hacer el T de cociente de plus similitudes y nos sale que, si utilizamos todos los datos, rechazamos la hipótesis nula y si quitamos los dos outliers, nos sale que aceptamos la hipótesis nula. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Cuál es la razón de esta discordancia? La razón de esta discordancia, pues es el problema que tiene el estimador de máxima orosimilitud y el T de cociente de plus similitudes de ser procedimientos no robustos, porque están influenciados los procedimientos por estas dos observaciones que aquí tenemos. Las dos observaciones son las que nos están mandando el procedimiento. Bueno, esto sería la motivación, luego veremos más adelante más situaciones, el porqué o la falta de robustez que tiene tanto el estimador de máxima orosimilitud como el test del cociente de plus similitudes. Bueno, entonces vamos a dar dos procedimientos de estimación que nos van a conducir a procedimientos que sean robustos para estimar. Bueno, por un lado partimos de un espacio estadístico, tenemos nuestro espacio muestral, el simagra de Borel de sus conjuntos A contenidos en el espacio muestral, P detecta una familia de distribuciones de probabilidad definida sobre ese espacio medible, suponemos que las clásicas hipótesis de la estadística paramétrica, que el espacio paramétrico es un abierto de RP, y que las medidas de distribución de probabilidad P sub theta pues se pueden describir a través de sus funciones de densidad o sus funciones de probabilidad. Bueno, en este contexto hay un procedimiento que ha sido muy estudiado en la literatura y que es el procedimiento que se basa en considerar un estimador no paramétrico de la función de densidad, que como es conocida por esta forma, y entonces considerar definir el estimador, coger la distancia entre este estimador no paramétrico de la función de densidad y la densidad que describe el modelo paramétrico del que nosotros suponemos que provienen los datos, y encontrar el valor de theta que minimiza esta distancia. Bueno, la distancia que ha sido estudiada en este sentido con mucha profusión y que hay mucha literatura de ella, y que se ha comprobado que efectivamente da lugar a estimadores robustos, es utilizando la distancia de Hellinger, que consiste en encontrar el valor de theta que minimiza esta distancia. Bueno, el problema que tiene, el problema que tiene de mi punto de vista este procedimiento, es que tenemos que trabajar con un estimador no paramétrico de la función de densidad y trabajar con un estimador paramétrico de la función de densidad, pues a veces tiene su problema porque hay que determinar cuál es ese estimador no paramétrico. Y luego, pues al ponerle, incrustarle aquí, pues realmente a la hora de minimizar esta función, pues a veces no resulta tan sencillo abordar el problema. Bueno, frente a ese procedimiento, el procedimiento con el que nosotros venimos trabajando es el siguiente. Nosotros tenemos una familia de distancias. Bueno, la G va a representar la función de... Yo tengo unos datos, en los que no conozco absolutamente nada, no conozco la distribución de la que proceden. Inicialmente vamos a suponer que esos datos proceden de una función de distribución G, cuya función de densidad asociada es la G pequeña. O sea, que la G pequeña es la verdadera función de densidad de los datos que yo tengo. Y F sub teta es el modelo paramétrico que yo quiero encontrar el parámetro para justificar esos datos. Y entonces definimos la distancia, o se define la distancia de la density power divergencia entre esas dos densidades, dependiente de un parámetro beta, que viene dado por esta expresión, cuando el beta es mayor que cero, y en el caso de beta igual a cero, que eso tiene como límite de esta expresión cuando beta tiende a cero, es la distancia de curva. Y entonces, bueno, fijaros que aquí esto es una familia de distancias, porque para cada beta tengo una distancia distinta, es una familia muy amplia de distancias. Entonces vamos a, o se define el estimador de mínima densidad y power divergencia, como el valor de teta, que minimiza esta distancia así definida entre la verdadera distribución de mis datos y el modelo paramétrico por el que yo quiero ajustar los datos. Evidentemente esto es una familia de estimadores, porque depende de beta, y para cada beta tengo un estimador distinto. Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos resolver resolver este problema de minimización en donde tengo la g, que es la función de densidad desconocida de los datos que yo tengo. Bueno, si nos fijamos en esta expresión, esta parte de aquí no depende de teta, entonces a la hora de minimizar esta función en teta, puedo prescindir de esta parte de aquí, por eso no depende de teta. Y entonces vamos a analizar primero el caso beta mayor que cero y luego veremos el caso beta igual a cero, porque el caso beta igual a cero va a ser muy ilustrativo. Bueno, entonces este término no depende de teta y entonces lo que tenemos que minimizar es esta función en teta. Yo ahora tengo una muestra aleatoria simple que tiene como función de distribución g, la g es la función de distribución asociada a la función de densidad g pequeña que teníamos, y entonces lo escribimos a continuación el g de x diferencial de x como la diferencial de la función de distribución. Entonces, en esta expresión que vamos a hacer, la g es desconocida, vamos a reemplazar la función de distribución g por la distribución empírica de la muestra. Entonces pasamos a que el estimador, en lugar de decir mínima densidad y poco divergencia, va a ser el estimador de mínima divergencia, para lo que sea más sencillo decirlo. El estimador de mínima divergencia va a ser el que minimiza esta expresión en donde hemos reemplazado la función de distribución verdadera de nuestros datos por la distribución empírica de nuestros datos. Bueno, entonces, tenemos que, para beta mayor que cero, tenemos que minimizar esta expresión que teníamos antes. Bueno, aquí hemos pasado al máximo cambiando el orden, multiplicando por menos uno, y entonces, como la distribución empírica de la muestra es de esta forma, nosotros esta parte de aquí la podemos escribir como este sumatorio. Y entonces, para encontrar el estimador de teta, pues llegamos a que hay que resolver este problema de optimización, que este problema de optimización, en el caso de no tener solución explícita, pues con la ACNAZ o con la GMSL, no tiene ningún problema para encontrar el estimador. Bueno, vamos a ver esto que hemos hecho de reemplazar la función de distribución G, verdadera de los datos para la distribución empírica, a que nos conduce en el caso de beta igual a cero. En el caso beta igual a cero, nosotros tenemos que, esta es la divergencia de curva, y tenemos que minimizar en teta esta expresión. Entonces, como esto no depende de teta, podemos omitirlo, y entonces la G de X diferencial de X, pues lo ponemos que diferencial de G de X. Tenemos que minimizar esta expresión, donde la G es la función de distribución de la que proceden los datos. Si reemplazamos la función de distribución G por la distribución empírica de la muestra, G sub n, llegamos a que minimizar esta expresión es equivalente a minimizar esta expresión. Y minimizar esta expresión es equivalente a maximizar esta. Es decir, que nos encontramos con el estimador de máxima proximilitud. Es decir, que para beta igual a cero, la familia de estimadores que tenemos de mínima densidad, para beta igual a cero, nos da el estimador de máxima proximilitud. Es decir, que el procedimiento que se ha seguido parece un procedimiento totalmente razonable, porque dentro de nuestra familia tenemos como caso particular el estimador de máxima proximilitud. Esto va a ser importante, porque a la hora de trabajar tenemos una familia en la que tenemos dentro el estimador de máxima proximilitud, y va a ser importante a la hora de realizar comparaciones, porque dentro de esta familia está el estimador de máxima proximilitud. Bueno, entonces, el siguiente problema es el de obtener, siempre que queramos hacer algún procedimiento inferencial con los estimadores, lo primero que intentamos es tener su distribución asintótica. Entonces, la raíz cuadrada de ADN, el estimador de mínima distancia menos el valor del valor del parámetro, converge en ley a una normal con vector de media a cero, y esta matriz de varianzas covarianzas. Bueno, sabemos que en el caso de beta igual a cero, del estimador de máxima proximilitud, esta matriz de varianzas covarianzas, es la inversa de la matriz de información de Fisher. Entonces, se comprueba que esta diferencia de matrices, la matriz de varianzas covarianzas del estimador de mínima distancia, o mínima divergencia, y la inversa de la matriz de información de Fisher, es definida no negativa. Esto nos pone de manifiesto que el estimador de máxima proximilitud es más eficiente que el estimador de mínima distancia. Pero esto ya lo suponíamos, porque es conocido que si yo quiero ganar en robustez, es a costa de perder eficiencia, si no, no es posible hacerlo. Lo importante será, como luego veremos, si es posible perder poca eficiencia y ganar mucha robustez, que eso sería lo ideal. Pero de entrada, el estimador de mínima distancia es menos eficiente que el de máxima proximilitud, porque el de máxima proximilitud es asistóticamente eficiente y ahí no hay otra historia. Bueno, pues entonces, una vez que tenemos esto, vamos a ver el comportamiento en cuanto a la robustez. Bueno, entonces se define, se considera el funcional de mínima density power divergencia como el funcional que va del conjunto de las funciones de distribución en R, de tal forma que a cada función de distribución G le asocia este número real que hace que la distancia entre G y F sub teta sea la menor posible. Si en este G ponemos la distribución empírica de la muestra, nos encontramos con que tenemos el estimador de mínima distancia teta gorro sub B. Entonces, la función de influencia en el modelo F sub teta se define, para el punto I, se define como la derivada parcial del funcional evaluado en esta distribución contigua a la F sub teta respecto del sino en eso igual a cero. Y sabemos que un procedimiento, un estimador es robusto si esta función es acotada y si no es acotada, el estimador no es robusto. Entonces, en el caso del estimador de mínima distancia, se comprueba que la función de influencia es venida por estos términos donde la matriz J aparecía anteriormente cuando estudiamos la distribución asintótica del estimador. Entonces, se comprueba que si beta es mayor que cero, esta función es acotada siempre que esto se ha acotado y esto se ha acotado en la mayoría de los modelos. Mientras que si beta es igual a cero, nunca se ha acotado. Beta era el estimador de máxima bruximilitud. Es decir, que el estimador de máxima bruximilitud no es robusto mientras que para beta mayor que cero los estimadores de mínima distancia sí que son robustos. Bueno, pues entonces vamos a ver en un ejemplo. Supongamos que yo tengo una población normal en donde tengo los parámetros muy sigma, quiero estimar los parámetros muy sigma, consideramos por un lado los estimadores de mínima distancia de la media y de la elevación típica y se comprueba que converge en ley a una normal con vector de media cero y esta matriz de covarianzas diagonal donde el L1 de beta sigma viene dada por esta función. Esta es una función creciente en beta. El L2 de beta es esta función que aquí aparece que es creciente en beta y si hacemos en estos valores beta igual a cero obtendremos la distribución asintótica del estimador de máxima de absolutos que vendrá dada de esta forma donde está la inversa de la matriz de información de Fischer. Bueno, entonces para nosotros trabajar con un procedimiento eficiente lo que tendremos que tratar es que L1 de beta sea lo más próximo a sigma cuadrado y L2 de beta sea lo más próximo a sigma cuadrado partido por 2. Como esta función es creciente en beta pues lo que está claro que tenemos que hacer es utilizar beta muy pequeño. Si utilizamos beta muy pequeños tenemos garantizado que nuestro procedimiento es robusto y que vamos a perder muy poca eficiencia en relación al estimador de máxima proximitud. Por lo tanto y esto lo podemos hacer para todos los modelos y que nosotros en cualquier modelo somos capaces de encontrar comparando las matrices de información las matrices de varianzas con varianzas de los estimadores vamos a ser capaces de determinar qué valor de la familia de estimadores es el más conveniente de cara a perder la menor eficiencia posible. Bueno aquí en relación con este mismo ejemplo si nosotros nos calculamos la función de influencia en este modelo normal que habíamos visto aunque en general era de esta forma llegamos que para la media tiene esta expresión y está para la variación típica. Si observamos esta función tenemos que para beta igual a 0 que sería el estimador de máxima de la proximitud esto valdría 1 esto sería elevado a 0 que si nos quedaría y menos mu que esta función es no acotada es lo que ya sabíamos y menos mu sería la función de influencia la función de influencia del estimador de máxima de la proximitud para la media de la proximitud es decir que el estimador media mostral que es el estimador de máxima de la proximitud de la media población es no robusto. Sin embargo cuando el beta es mayor que 0 como tenemos elevado a menos este sería mayor que 0 esta función ya sí que va a ser acotada para beta mayor que 0 que es lo que habíamos visto antes en el ejemplo. En el caso de la varianza tenemos si beta es igual a 0 este término desaparece este término vale 1 medio y este término aquí sería elevado a 0 quedaría 1 y nos quedaría y menos muro al cuadrado por t por sigma menos 1 multiplicado por esa constante que nuevamente vuelve a ser una función no acotada luego nuevamente lo que ya sabíamos el estimador de máxima de la proximitud de la varianza de una población normal es no robusto pero para beta mayor que 0 tenemos esta exponencial que va a hacer que la función sea acotada. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Sí. Sí. ¿La función de esta distancia es continua si beta converge a 0 digamos el estimador de la misma versión de la varianza? Aquí sí, sí, sí. Aquí si tengo fíjate si tengo beta beta igual a 0 la función de influencia me queda y menos mu que es una función no acotada. Y aquí si hago tender beta a 0 me queda y menos mu partido por sigma al cuadrado menos 1 multiplicado por una constante que va a ser no acotada. Pero cuando beta es mayor que 0 esto hace esta exponencial hace que la función sea acotada y esta exponencial hace que la función sea acotada. Bueno, gráficamente aquí hay un ejemplo en el cual aparece suponemos un modelo normal de media teta y de desviación típica 1 entonces aquí aparecen entonces la función de influencia sería como la expresión que veíamos antes de esta forma antes era el i menos mu vamos a suponer el teta igual a 0 entonces aquí vemos gráficamente esta recta cuando beta es igual a 0 esta sería la función de influencia del estimador de máxima de similitud y estas son las funciones de influencia para el resto de estimador para el estimador de la misma distancia donde aparece alfa pero sería en beta para distintos valores de beta que todas son funciones acotadas. En el caso del modelo de Poisson de parámetro t igual a 5 pues esta sería la la forma explícita no está esta sería la función de influencia del estimador de máxima de similitud que es no acotada y esta sería la función de influencia de los estimadores de mínima distancia para distintos valores de beta eso está equivocado y sería de beta no de alto bueno pues entonces ya tenemos un estimador un estimador que parece que no parece lo que hemos visto que es robusto y entonces vamos a ver cómo podemos utilizar este estimador robusto para hacer contraste de hipótesis bueno entonces inicialmente vamos a abordar el problema de hipótesis nula simple entonces estamos interesados en contrastar que teta es igual a teta sub cero frente a teta distinto de teta sub cero y entonces una familia de estadísticos de contraste sería esta familia que aquí aparece en donde este es el modelo evaluado en la hipótesis nula y este es el modelo evaluado con el estimador de mínima distancia si esto es grande quiere decir que nuestra hipótesis nula lo que suponemos que se verifica no es cierto y entonces rechazaríamos la hipótesis nula fijaros que esta de su gama vuelve a ser otra vez esta distancia con lo cual aquí tenemos una familia amplísima de estadísticos de contraste porque para cada gama y cada beta tenemos un estadístico de contraste distinto porque esto es una familia amplísima entonces para abordar el contraste de hipótesis pues lo que necesitamos es tener la distribución asintótica de esta familia de estadísticos de contraste para determinar con un nivel dado cuál es el valor de la constante c que nos rechazaría la hipótesis nula bueno en este sentido se tiene este resultado que la distribución asintótica bajo la hipótesis nula se distribuye con una combinación de g cuadrados en donde los lambda sui son los autovalores de esta notóricos de esta matriz el r que aparece ahí es el rango de esta matriz donde la matriz es j y k son las que habíamos visto anteriormente que aparecían en la distribución asintótica del estimador de mínima distancia y la matriz que aparece a es de esta forma bueno hoy en día trabajar con combinaciones g cuadrados no es un gran problema porque hay suficientes herramientas para trabajar para trabajar con combinaciones sin ningún problema pero si uno tiene cierta cosa es decir trabajar con combinaciones de g cuadrados pues hay otra alternativa y es con trabajar con estadísticos del tipo Google nosotros sabemos que los estadísticos estadísticos de tipo Google lo que hacen es considerar una forma cuadrática en la que aquí ponen aquí se pone la matriz de información de Fisher entonces si nosotros en lugar de colocar aquí la matriz de información de Fisher colocamos la inversa de la matriz de covarianzas de la distribución asintótica del estimador de mínima distancia tenemos garantizado que esta forma cuadrática es una g cuadrado y entonces ya nos evitamos el trabajar nos evitamos el trabajar con combinaciones de g cuadrados mi experiencia me dice que lo interesante y lo importante es tener un buen estimador si tengo un buen estimador los estadísticos de contraste influyen pero menos lo que más influye es el tener un buen estimador entonces nosotros los resultados que hemos visto tanto utilizando esta familia de estadísticos de contraste como la anterior que los resultados que sostienen son buenos en ambos casos en el caso de la hipótesis nula compuesta nosotros ahora estamos interesados en contrastar que teta pertenece a teta sub cero donde como es conocido pues generalmente las hipótesis nulas nulas compuestas bien determinadas de esta forma suponemos que nuestro espacio paramétrico está continuando rp como lo llevamos mantiendo desde el principio y pues la clásica hipótesis que se hace con las hipótesis nulas compuestas que la matriz de derivadas parciales de la función g la matriz que es de orden p por r es continua en teta y que el rango es r es el número de la dimensión del espacio imagen mediante la función g el primer problema que se plantea es cuando nosotros hacemos por ejemplo el tercer cociente de bruximilitud sabemos que necesitamos tener tanto el estimador de máxima bruximilitud en todo el espacio paramétrico como el estimador de máxima bruximilitud en la hipótesis nula entonces el primer problema que se plantea es el determinar el estimador de mínima distancia el estimador de mínima distancia en la hipótesis en la hipótesis nula para poder luego obtener resultados en relación a la distribución asintótica y así como el comportamiento del estimador bueno pues entonces para obtener el estimador lo que hay que hacer es minimizar la misma función que se hacía en caso de todo el espacio paramétrico pero ahora el mínimo en lugar de hacerlo en todo el espacio paramétrico restringirlo a la hipótesis nula teta sub cero o equivalentemente maximizar maximizar esta función es decir lo único es que antes aquí poníamos teta y ya ponemos teta sub cero teta sub cero es esta función de aquí bueno pues entonces el primer resultado es obtener la distribución asintótica de este estimador la distribución asintótica se comprueba que la raíz cuadrada de n el estimador de mínima distancia menos el valor del parámetro pues converge en ley una normal con vector de media cero y matriz de varianzas covarianzas esta matriz de aquí aparece aquí indicada y donde el p de teta y el q de teta son estas funciones que aquí aparecen y la matriz j la matriz j es la que ya habíamos visto anteriormente cuando hablamos de la distribución asintótica del estimador de mínima distancia en todo el espacio en todo el espacio paramétrico bueno entonces una vez que tenemos esta distribución ya estamos en condiciones de considerar una familia de estadísticos de contraste bueno vamos a considerar la distancia entre el modelo evaluado en la hipótesis nula y la distancia en el modelo evaluado en la en todo el espacio paramétrico si esta distancia es grande entonces significa que la hipótesis nula no es capaz de justificar bien los datos que tenemos y entonces rechazaríamos la hipótesis nula si esta cantidad si esta cantidad es grande bueno aquí nuevamente tenemos una familia de estadísticos de contraste muy amplia porque tenemos que depende de los parámetros del gamma y del beta para cada gamma y para cada beta pues tengo un estadístico de contraste distinto bueno la de su gamma es la familia de antes y entonces al igual que antes para poder llegar a llevar a cabo el contraste de hipótesis necesitamos tener con la distribución asintótica de esta familia de estadísticos de contraste bueno nuevamente se ha establecido que la distribución asintótica es una combinación de g cuadrados donde los elementos de la combinación los landas son los autovalores no nulos de esta matriz el k que aparece es el rango de esta matriz y la matriz ya que aparece por aquí que no estaba definida anteriormente es de esta forma nuevamente tenemos uno problema que antes si yo estoy preocupado porque tengo que trabajar con combinaciones de g cuadrado pues como tengo un buen estimador vamos a definir un test tipo Wohl con lo cual vamos a tener garantizado que su distribución asintótica va a ser un agi cuadrado ¿qué hacemos? pues aquí lo que ponemos aquí es la inversa de la distribución asintótica de g de teta g ro beta con lo cual esta forma cuadrática si esta es la inversa de la matriz de varianzas covarianzas de esto de aquí de raíz cuadrada de esto de aquí sabemos que esta forma cuadrática es un agi cuadrado entonces tenemos una familia de estadísticos de contraste dependiendo del estimador en todo el modelo que tiene una distribución un agi cuadrado fijaros que ocurre aquí al igual que ocurre en el caso clásico nosotros cuando utilizamos en el caso clásico el teta conciente de suminitudes necesitamos tener dos estimadores un estimador en todo el modelo paramétrico en todo el espacio paramétrico y un estimador en hipótesis nula cuando utilizamos los teta igual en el caso clásico únicamente necesitamos tener estimador de máxima grosemitud en todo el espacio paramétrico no necesitamos tener el estimador bajo la hipótesis nula que es la ventaja que tiene el estadístico de Wall y recordar que si trabajáramos con el estadístico de los scores de Rao únicamente necesitábamos tener el estimador bajo la hipótesis nula son tres grandes diferencias entre los tres procedimientos habituales de contraste aquí pasa lo mismo cuando utilizamos las distancias necesitamos tener dos estimadores el estimador en todo el espacio paramétrico y el estimador en la hipótesis nula cuando utilizamos los test tipo Gold solamente necesitamos tener el estimador en todo el modelo en todo el modelo paramétrico bueno pues entonces vamos ya a ver una serie de ejemplos en la que apliquemos todo lo que hemos visto anteriormente y veamos todos los resultados que teníamos bueno volvemos vamos a empezar al ejemplo inicial al de al ejemplo de de las moscas estas son estas creo que este tipo de moscas son moscas de la fruta creo que se llaman las moscas bueno entonces tenemos la situación habíamos visto que suponíamos un modelo de esposión para cada una de las evaluaciones hacíamos el terecociente de los similitudes y veíamos que con todos los datos rechazamos la hipótesis nula y que si quitábamos los dos outlayer entonces aceptábamos la hipótesis nula esto lo que habíamos visto es con la transparencia con la que había empezado bueno pues entonces está resuelto el mismo ejercicio utilizando los estadísticos basados en la en la en la en la divergencia se ha supuesto beta igual a gamma es decir que se ha estimado y contrastado con la misma distancia y entonces aquí tenéis la primera fila que lo que habíamos antes el terecociente de los similitudes con todos los datos rechaza con si quitamos los outlayer aceptamos pero si vamos cuando contrastamos con el estimador de la misma distancia con 0.25 utilizamos la distancia con 0.25 vemos que con todos los datos aceptamos y si quitamos los outlayer aceptamos con 0.50 aceptamos aceptamos 0.75 aceptamos aceptamos 1 aceptamos aceptamos es decir que el procedimiento de contraste es un procedimiento robusto porque no está afectado por los posibles outlayer que teníamos en la muestra a diferencia del test del del cociente de 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 verosimilitudes bueno vamos a ver otro ejemplo bueno este ejemplo también es un ejemplo clásico que aparece la idea ha sido siempre trabajar con ejemplos clásicos que han sido muy estudiados para poder tener la posibilidad de compararles con los resultados ya existentes este es un ejemplo también muy clásico que aparece en multitud de artículos y de libros entonces se tienen se tienen 14 áreas que se va estudiar reducir las tasas de fallos en líneas telefónicas se tienen 14 áreas esas 14 áreas se hacen dos partes una de las partes no se hace nada y en otra se llevan labores preventivas y entonces se tiene se define la variable D que es uno partido por R sub C R sub C es la tasa de fallos cuando se ha llevado labores preventivas y R sub C es la tasa de fallos cuando se ha llevado labores preventivas multiplicado por 10 a la 2 a 5 bueno se define esta variable así digamos tan psicodélica porque esta variable definida así se distribuye normalmente entonces es la forma la forma de hacer esa transformación únicamente para tener datos normales entonces si observamos estos datos aquí observamos lo siguiente que está claro este valor es un outlier ese valor porque está fuera del dominio del resto de los valores en menos 988 bueno pues vamos a ver que pasa cuando nosotros trabajamos con el 988 y sin menos el 988 antes de ver eso vamos a ver los estimadores que hemos visto como funcionan fijaros si yo estimara los datos anteriores utilizando el estimador tipo kernel me saldría esto de que me saldría una distribución que tiene dos modas una moda cuando están concentrados todos los datos y otra moda cuando tengo digamos el valor de outlier este sería el estimador no paramétrico el estimador de máxima virtud este de aquí que está muy influenciado por esta observación grande que tengo la 968 sin embargo el estimador la distancia de Hellinger es esta esta de curva de aquí que solamente está afectado por estos datos y esa observación que tengo allí perdida no le importa lo que me estima en función de estos datos que tenemos aquí y el el estimador de mínima distancia con bet igual a 0.15 es este de aquí que pasa lo mismo solamente le importan estos datos y ese dato digamos que como le ha olvidado no ha influenciado para nada en la estimación en la estimación de los parámetros aquí vemos nuevamente la diferencia del estimador de máxima orosimitud que está muy influenciado por esa observación y el de la distancia de Hellinger y el de mínima distancia que realmente no está influenciado por aquella observación y también la influencia que tiene en el estimador no paramétrico la gran influencia que tiene esa observación bueno en el estimador de mínima distancia de Hellinger se ha obtenido como ya había dicho anteriormente de esta forma donde la 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 f tilde es un estimador no paramétrico de la función de densidad y el estimador de mínima distancia se ha obtenido a través de resolver este sistema de ecuaciones con dos incógnitas muy siglos que no tiene ningún problema con los métodos numéricos para resolverlo bueno pues entonces vamos a pasar a ver a contrastar si estamos interesados en contrastar si la media es cero ya hemos visto los datos suponemos que los datos son normales y vamos a contrastar si la media es cero frente a que es distinta de cero si yo voy y cojo el el estadístico de la T que enseñamos a nuestros alumnos si considero todos los datos el p-valor aceptamos la hipótesis nula y si yo quito la observación que parece que es un nula rechazo la hipótesis nula fijaos que aquí se acepta porque si quito esta observación prácticamente hay muy pocos negativos y lo que está haciendo este valor tan grande es compensar todos los positivos todos los positivos que hay y entonces con todos acepto si le quito rechazo vamos a ver que pasa con los ter basados en las distancias bueno en este caso en este caso la forma de estadístico de contraste de esta forma en este caso es una g cuadrado no es combinación de g cuadrados lo que queda esta distancia es esta expresión de aquí podéis pensar bueno esta expresión comparada con la del TTS de monstruosa pero podéis pensar que esto es una familia de estadísticos de contraste si yo fijara un beta y fijara un gamma esta expresión se reduce bastante pero aquí es que tengo una familia dependiente dependiente del beta y del gamma con lo cual la familia es una familia muy amplia bueno pues entonces si nosotros vamos y trabajamos está hecho con gamma igual a beta es decir que se ha estimado y se ha contrastado con la misma distancia entonces si veis empezamos con para gamma y beta igual a cero entonces aquí si quitamos los outlayer rechazamos y si no los quitamos aceptamos pero ya a partir de tomar beta y gamma igual a 0.1 el comportamiento es exactamente el mismo no afectan no están afectados el que aparezca el outlayer en los dos casos rechaza la hipótesis nula es decir que aquí se ve que a partir de si tomamos estimamos con un beta pequeñito y tenemos un otro pequeñito también para la o puede ser grande porque aquí realmente sigue teniendo un buen comportamiento pero se ve la robustez del procedimiento en relación al del al basado en el t-reconciente de prosimilitudes bueno si observamos esta es una gráfica en la que aparece aquí aparecen los estimadores de la media por acción normal para la gama igual a 0 sería el estimador de máxima verosimilitud este sería el estimador de máxima verosimilitud cuando consideramos todos los datos y ese sería el estimador de máxima verosimilitud cuando hemos quitado el outlayer la gran diferencia que hay en estimador en un caso y en otro pero vamos fijaros que ya a partir de estimar con gama igual a 0.12 prácticamente el comportamiento de los dos estimadores coinciden como es un procedimiento robusto en cuanto a que estimamos con un beta a partir de aquí nos queda que el valor del estimador es exactamente el mismo si quitamos outlayer o si no le quitamos dado que el procedimiento es robusto bueno pues vamos a pasar a analizar el problema de dos muestras en donde hay un estudio de simulación en el que bueno de alguna forma podremos ver el comportamiento del estadístico de la T de Student en relación con los estadísticos que que estoy indicando como nuevos bueno tenemos una población normal de media mus 1 de variación típica sigma otra población normal de media mus 2 y sigma es decir que queremos contrastar que las medias son iguales cuando la varianza es desconocida pero son iguales en las dos poblaciones tomamos dos muestras de tamaño NS1 de la primera población de tamaño NS2 de la segunda población y sabemos que el estadístico de la T de Student para este problema nos indica rechazar si esta expresión es mayor que este valor de la T de Student con NS1 más NS2 menor grado de libertad que deja a su derecha alfa medio donde alfa es el nivel de significación del test que hayamos puesto el S sub p viene dado por esta expresión en donde el S1 es la cuasivarianza amostral de la primera muestra y el S2 la cuasivarianza amostral de la segunda muestra este es el test que enseñamos a nuestros estudiantes todos los años para que contraste la igualdad de dos medias cuando las varianzas son desconocidas pero son iguales en las dos poblaciones bueno el estimador si consideramos los estadísticos de contraste basadas en la en la medida de divergencia nos queda que el estadístico toma esta expresión en este caso vuelve a ser un ají cuadrado con un grado de libertad solamente hay un otro valor que viene dado por estos valores y esta es la expresión de la distancia bueno aquí vuelvo a pasar lo de antes que parece que es una expresión muy complicada pero porque depende esta expresión tanto del gamma como del beta si tuviéramos un gamma fijo y un beta fijo pues realmente esta expresión se simplificaba bastante en cualquier caso que la expresión sea analíticamente un poco más o menos complicada no es ningún problema si el resultado que se tiene luego con el test es significativamente distinto bueno entonces vamos a ver primero antes de ver el estudio de simulación vamos a ver un ejemplo un ejemplo también clásico que aparece en multitud de estudios bueno esto se trata de dos fábricas fábrica B en la que se mide el porcentaje de regaste de un tipo de prendas aparecen estas dos lo importante para nosotros que tenemos estas dos muestras aquí aparecen en la primera muestra que este valor y este podrían ser outlayer en relación con el resto de valores y que este valor un outlayer en la segunda muestra bueno estamos interesados en contrastar que la media en las dos poblaciones es la misma cuando la varianza es desconocida si nosotros cogemos el test de la T si cogemos el test de la T si cogemos con todos los datos nos sale aceptar la hipótesis nula y si quitamos las observaciones que pensamos que son outlayer nos sale rechazar la hipótesis nula nuevamente volvemos a tener la discordancia entre una solución entre una solución y otra dependiendo de si hemos suprimido los outlayer o no los hemos suprimido bueno entonces vamos a ver que pasa con el test basado en las divergencias aquí aparece aquí se ha actualizado gamma igual a beta para estimar y para contrastar aquí se ha actualizado aquí aparecen los valores de gamma y aquí aparecen los p valores entonces para valores de gamma muy pequeños muy pequeños hasta 0,14 pues hay discordancia también entre lo que pasa cuando tenemos todos los datos o cuando suprimimos algunos datos pero fijaros que ya a partir del 0,14 realmente el comportamiento es el mismo en los dos casos independientemente de si tengamos outlayer o no tengamos hayamos suprimido los outlayer o no los hayamos suprimido el comportamiento del test es mismo rechaza la hipótesis nula en ambos en ambos casos bueno entonces vamos a pasar ya al estudio de simulación bueno vamos a estudiar por separado la eficiencia por un lado y la robustez por otro vamos a estudiar para medir la eficiencia vamos a ver el comportamiento en relación al nivel de significación y en relación y en relación a la potencia para analizar el nivel de significación se han tomado uno de mil replicaciones de dos normales de medias igual a cero y varianza igual a uno esto para simular el nivel de significación y para simular la potencia se han tomado mil observaciones de una normal de media musu uno y de una normal de media uno con varianza ahora mismo se ha tomado un nivel de significación 0.05 se ha supuesto que el cociente n sub uno partido por n sub uno más n sub dos es 0.6 y se ha tomado n sub uno de esta forma porque lo que va a aparecer en la gráfica es el valor de n cuando aparezca 20 es el total de los dos tamaños muestrales de n sub uno más n sub dos cuando aparezca 30 es el total de n sub uno más n sub dos donde n sub uno está de esta forma y n sub dos sería el complementario a n es decir que los tamaños con los que vamos a trabajar tampoco son demasiado grandes en el sentido de que el 100 sería el total entre las dos entre las dos muestras bueno entonces aquí aparecen los niveles de significación simulados tenemos el azul es el del el del TTS y los otros son correspondientes a las distancias fijaros que hasta tamaños 40 el nivel de significación del TTS es mejor que lo de las divergencias ya a partir de que empieza con 40 son prácticamente parecidos pero fijaros 40 estamos hablando 40 en total de las dos muestras que tampoco son significativamente grandes las dos muestras pero es cierto que para tamaños muestrales pequeños tiene mejor comportamiento en cuanto a nivel de significación el estadístico de la TTS eso tampoco nos debería sorprender porque nosotros partimos de la hipótesis del conocimiento basados en el estimador de máxima velocismitud y en el test del conocimiento de velocismitudes son muy eficientes y estamos midiendo la eficiencia o sea en relación al nivel de significación eso tampoco me debe sorprender en cuanto a la potencia bueno fijaros que la potencia a partir de 40 prácticamente es la misma y en valores pequeños el TTS tiene menos potencia pero el que tenga menos potencia no significa nada porque significa que como el nivel de significación en A menor está influenciado aquí por la potencia es decir que aquí este es A menor no significa que el TTS tenga menor potencia sino que está influenciado porque sin nivel de significación era menor es decir contra la potencia tiene un comportamiento más o menos parecido todos los contrastes los contrastes de la hipótesis del TTS y los basados en las divergencias es decir que en cuanto a la eficiencia pues lo que hemos dicho es que el TTS está en un próximo valor nominal que los basados en las distancias son inicialmente liberales para tamaños muestrales pequeños pero a medida que aumenta la muestra realmente se aproximan rápidamente al valor nominal en cuanto a las potencias realmente toda la potencia de todos los TTS está muy próximas en muestras muy pequeñas parece que el TTS tiene peor potencia pero no es que tenga peor potencia sino que tiene menor nivel de significación que de influencia de hoy es decir que en cuanto a la eficiencia aunque para tamaños muestrales pequeños el TTS parece que es mejor los TTS que tenemos propuestos inicialmente pensamos que son bastante competitivos esto en cuanto a la eficiencia vamos a ver que pasa en relación con la robustez bueno entonces algo que hemos hecho ha sido considerar la población la X como la teníamos antes y en la población y lo que hemos metido es un 10% de outlayer entonces para para el nivel de significación tomamos mis replicaciones de estas poblaciones con mus 1 y mus 2 igual a 0 y para la potencia tomamos mis replicaciones con mus 1 igual a 0 y mus 2 igual a 1 y esto es exactamente igual que lo de antes con cual ahora al tener outlayer en mis datos simulados lo que voy a medir es el comportamiento de la robustez tanto en relación al nivel de significación como en relación a la potencia bueno vamos a lo que resulta el TTS a mediacamente al tamaño muestral el nivel de densificación tomó unos valores totalmente inaceptables porque el valor nominal es 0.05 sería este de aquí el de las divergencias para alfa y bet igual a 0 le pasa lo mismo pero para los otros para los otros basados en en distancias de 0.15 0.1 0.05 teniendo en cuenta que un 10% de outlayer el comportamiento es bastante bueno porque está muy próximo está muy próximo del valor nominal mientras que el TTS tiene realmente disparado el nivel de significación vamos a ver qué pasa si analizamos las potencias vamos a ver esta es la potencia del TTS que es una potencia malísima pero la potencia del basado en la distancia de 0.15 y 0.1 son estas dos que son las potencias buenísimas es decir que en cuanto a la eficiencia realmente los TTS basados en la distancia son bastante competitivos para tamaños muestrares pequeños muy pequeños quizá el TTS sea más eficiente pero en el momento que tengo outlayer realmente no hay comparación posible habéis visto con las gráficas que los TTS basados en las distancias y en el estimador en mínima distancia supera con creces al TTS del cociente al TTS del cociente de bruximilitudes yo aquí os he mostrado los resultados relacionados con los TTS basados en distancias pero los TTS basados en la estadística en la estadística constante del igual tienen el mismo comportamiento y ya no es necesario trabajar con combinaciones de G cuadrado bueno pues esto es todo muchas gracias bueno pues alguna pregunta bueno pues te haré yo algo vamos a ver has hablado de los TTS pasados si los resultados de simulación los has presentado para los TTS basados en divergencias y habéis hecho también simulaciones con los de WOLF a ver si con utilizar digamos el estadístico de WOLF se pierde mucho porque el tuyo de emergencia debería ser un poco mejor ¿no? ¿o no? no lo importante siempre lo importante siempre si lo tenemos hecho en aquí en una parte de referenciado pero es un artículo que está aceptado en Statistic el que está hecho con el TTS de WOLF y realmente como decía antes el estadístico de contraste es importante pero no demostrado lo importante es tener un buen estimador si yo tengo un estimador robusto generalmente el procedimiento de contraste va a ser bueno ¿por qué? porque aunque aquí tampoco lo he indicado por no extenderme cuando yo calculo la función de contraste realmente es proporcional a la función de influencia del estimador entonces si yo tengo un estimador que es robusto el procedimiento de contraste va a ser también no va a estar demasiado afectado por el estadístico de contraste y los resultados con lo de WOLF son prácticamente parecidos no sé por qué me he puesto aquí la referencia al artículo en esta bueno pues ¿alguna pregunta por ahí? pues otra pregunta para que al menos hayan dos preguntas bueno y en la práctica si te viene un médico y hay que asesorarle tú ahí tienes un gamma y un beta en la práctica ¿qué gamma y qué beta o cuál sería la estrategia para elegir el gamma y el beta por ejemplo si tengo que hacer una igualdad de medias pues con nuestro estudio de simulación pues tomar al igual a beta igual a 0.15 pues me sería más que suficiente o sea porque con el 0.15 por ejemplo o el 0.1 tenemos una potencia estupenda tenemos un nivel de explicaciones estupendo y el comportamiento en cuanto a la potencia si no hay un rayo es parecido y en el momento que tuviera más de 40 observaciones entre las dos muestras no iba a perder absolutamente nada en cuanto a la eficiencia del nivel de desinficación en este caso y en este caso completo por ejemplo el médico de la vida humana lo sentía claro que no sea humana y el operario aquí se va a plantear que la alma es igual a la alma si se pueden hacer distintas combinaciones si se pueden distintas combinaciones lo que pasa espero que este es el mejor no bueno aquí nosotros hemos trabajado por no tener tanta dispersión de familia de estadística que hemos cogido hemos fijado en cambio igual a beta en el momento que funciona bien porque vamos a trabajar siempre con el mismo valor para estimar y para contrastar que se pueda dar el juego de cambiar nosotros pero claro llegaríamos al problema de ese éxito que actual en forma práctica sería aún más complicado es decir un alta 0.14 del beta 0.15 como tomándolo es igual se superan realmente los procedimientos clásicos de la red student o con eso suficiente ¿Alguna pregunta más? Por lo tanto Leandro muchas gracias 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 Gracias